Para llegar a Espollanos, nos ubicamos en la marginal de la selva, vía que conduce hasta el puente de la Cabulla. De ahí avanzamos hasta la quebrada La Niata, vía Paz de Ariporo. Y 200 metros antes de llegar al puesto de peaje, ingresamos hacia la placa en concreto, continuamos por la destapada y avanzamos hasta llegar a las instalaciones del frigorífico Frontino. Y llegamos a Espollanos, el encuentro agroindustrial más importante de la región, liderado por la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Cebu y la Gobernación de Casanare. ¡Los esperamos!